Te confundes y nos ves En el fondo, dentro de la piel Somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde pararán? En un bocada, ¿quién tendrá? Las hojas de amor atando nuestros sentimientos Tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños Nada pueda desprender Los lazos de amor que en la sangre las tres Llevamos dentro Te confundes y nos ves Porque Dios hizo a las tres Como la misma A pesar de iguales parecer En el fondo, dentro de la piel Somos distintas Somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde pararán? En un bocada, ¿quién tendrá? Las hojas de amor atando nuestros sentimientos Tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños Que nada pueda desprender Los lazos de amor que en la sangre las tres Llevamos dentro Llevamos dentro La sombra amor La sombra La sombra La sombra La sombra La sombra Gracias por ver el video